Tengo más que contarles una última historia que tiene que ver con mi papá quizás ya me han escuchado si han venido a un concierto mío porque la cuento siempre y más o menos igual pero no me importa porque la digo para acordarme a mí mismo mi viejo, que era arquitecto, no estaba ni ahí como decimos nosotros, no tenía, pero le hacía la menor gracia que yo, su hijo menor, quisiera ser músico yo desde Petizo que quería ser músico entonces siempre me decía que no, que tenía que ser una profesión digna no sé, sonidista, sonidista de monitores no sé, productor, acordeonista, pero no cantante pero yo, dale, que dale, que dale y un día cuando estaba muy enfermo pronto ya a su muerte, cosa que yo no sabía por supuesto me dijo una cosa muy bella me dijo, hijo en realidad me da lo mismo a mí lo que hagas con tu vida, a qué te dediques lo único que me importa es que cada mañana cuando te levantes y vayas al baño y te afeites, no te chonto bien lo que veas en el espejo sea el reflejo de un hombre feliz y esa es mi herencia, ese es mi legado esa es la enseñanza más grande que podría haberme dejado mi padre y si algún día tengo un hijo le voy a decir eso y me doy cuenta que a pesar de que no siempre puedo serle fiel a su legado no todos los días me veo un hombre feliz muchos, y mañana en la mañana sin duda que sí tengo la suerte y el privilegio de haber hecho de esto no solamente la pasión de mi vida sino también mi oficio y la fuente de mi sustento y poder pararme noche tras noche en una ciudad distinta en algún lugar extraño del mundo frente a gente que en su mayoría no conozco y decirles esto, y por qué les digo esto porque de verdad, qué sentido tiene estar acá para mí tiene sentido solo si es que ustedes cuando vayan al baño más rato o lleguen a su casa o por último mañana se duchen y se vean ahí en el espejo lo que vean ahí sea el reflejo de una persona un poquitito más feliz que la persona que entró a la tienda dos horas atrás si es que eso es así, yo me doy por pagado y ha valido el esfuerzo de venir hasta acá a cantar con ustedes Los espejos que me miran son tus ojos muertos y reflejan sin mentiras mi mirada incierta me delatan, me retratan siempre de lejos y me traen los recuerdos de dolores y viejos no me basta con romperlos en pequeños trozos nunca dejaré de verlos al cerrar mis ojos aunque trate y aunque me ha llegado pensamiento no por activar tus ojos ni por un momento tantas veces me apareces entre fotos y cuadernos me persigue tu memoria me despadeces historia me persigue tu memoria oh, 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 oh Los espejos que dejaste se quedaron solos Ya no hay nadie que lo mire, se han marchado todos Poco a poco se me olvida como era el reflejo Pero sé que en tu mirada nunca se va a lejos Tantas veces te apareces entre fotos y cuadernos Me persigue tu memoria, eres padre, eres historia Me persigue tu memoria, tantas veces te apareces entre fotos y cuadernos Me persigue tu memoria, eres padre, eres historia Me persigue tu memoria, eres padre de mi historia Me persigue tu memoria Oh 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 baby hey oh 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 ah wow wow Gracias. Gracias. Y esto no es casual, yo tengo la teoría que esta canción esconde una metáfora bastante oscura y cruel de cómo funciona el puto sistema neoliberal en el cual tenemos que vivir, en el cual hay unos pocos elefantes que se balancean y se balancean a costa de, a costa del trabajo invisible, de los miles de tanos y nachos y arañitas invisibles que están trapan balinas tejiendo, tejiendo, tejiendo las telas para que ellos puedan disfrutar. Así que en un día de borrachera absoluta decidí reivindicar a las arañas y escribirle su canción. Con esta me despido, se llama Teje, que te teje ojalá que canten conmigo. ¡Vámonos por mitad! Alguien tiene que trabajar y los elefantes se van a dansear. Disfrutando mucho su actividad y en su diversión no se percantaban. Los pobres bichos que trabajaban sin parar la palma. Teje, que 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 teje, sin parar. En el sindicato de las arañas, ahora me la sacó a los generales. Para que de una vez los gobernantes, su panquero y gratis subanunciar, alguien tiene que trabajar. Pobre los obreros que cada día, pasan todos chuecos en un telar. Deje que te deje con tela china, produciendo seda sin descansar, alguien tiene que trabajar. Y Mauricio Macri se va a la visión. Dando mucho sufría, que su diversión no se percataba. De la pobre gente, la pobre gente, la pobre gente que ahora dice buf. La pobre gente que hace un 55% lo votó, ahora estará arrepentido. La pobre gente que trabajaba sin parar las manos. ¡Júri Vesteh! Turbo en haciendo ensayos! Deje que te deje que te deje que te deje que te deje que te. Venga, que me voy a sacar. Deje que te deje que te deje que te te. Deje que te deje que te deje que te deje que te. Tique te deje que te deje que teogra. ¡Besas! ¡Gracias!